A un mes del feminicidio de Camila en Taxco, la madre de la menor, Margarita Ortega, demandó a las autoridades agilizar el caso y no ser partícipes de la impunidad. Además, demandó un alto a que las niñas, niños y mujeres sean víctimas de violencia. Denunció que las leyes más que proteger son puerta de salida de los criminales. Hoy acudimos a esta marcha juntos para hacer una sola voz, una voz que sea el eco de todas las mujeres y niñas que a diario son víctimas de la violencia. Hoy le pedimos a las autoridades que actúen y no sean partícipes de la impunidad. A todas aquellas que gustan representarnos, les exigimos que en sus propuestas y acciones eviten que las niñas y las mujeres sean víctimas de violencia. Porque también el no actuar es un delito. Ayer fue Cami. ¿Cuántas más deben sufrir para que nuestros gobernantes y autoridades reaccionen? También les quiero dar las gracias a todas las personas que han estado en el proceso. Ya se los he dicho antes, muchas personas me escribieron, no vinieron por miedo, pero sé que están con nosotros. Exigió constantemente que se actúe para que su hija tenga justicia y que los involucrados reciban el castigo correspondiente. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.